Un fue con el Mimú tantísimo, al canzón Ministerio de Alabanza Ñaimúi En coordinación con la Iglesia Cordero de Dios Invitan al Gran Festival Gastronómico, Teatro y Música Cristiana Este sábado 3 de septiembre a las 8 de la mañana Y a partir de las 20 horas Ñaimúi presenta Su segundo trabajo discográfico Pachagama Amayaquilis, Paukijini Kuchikuiwa, Kuchikuiwa Junto a ellos desde Amato, Israel El conjunto Riktari, Cañar Y mucho más, recuerda Este sábado 3 de septiembre en el Salón de Altos de Tío Pamba Ven y exalcemos juntos, adiós Música Para juventud Música Acuérdate Nofantes, te esperamos Y hay un concierto Música 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 Música